Para mí ha sido supremamente maravilloso porque me ha enseñado a quererme, me ha enseñado que no me siento sola, que estoy siempre conmigo misma. Adicionalmente, me ha enseñado como ser la protagonista de mi vida. Es como que yo viva mi propio guión y que se me olviden las cosas, digamos, del pasado o que no siempre las tengo que seguir. Otra de las cosas muy importantes es que me ha enseñado a vivir el presente de una manera tal como que si fuera siempre un momento único.